El resumen del partido es de Alberto Bengolea. Partido importante que Universitario Deportes hace suyo, porque con estos tres puntos se queda descolta y el próximo fin de semana como municipal definen quién alcanza Huancayo en el primer lugar del campeonato. A los 15 minutos de esta primera acción, Urruti ya se había mostrado como el hombre más importante del ataque de la U y aquí, con mucha claridad, en primera le mete la pelota a Cayetano, quien llegaba solo por ese sector y pudo marcar el primer gol del partido. La reiteración otra vez, no llega Ascues, no estaba el marcador que se había ido con Quispe. Buen movimiento ofensivo Universitario que le permite llegar solo Cayetano para el primer gol de la competencia. Desde el fondo la salida, Universitario había cedido espacio, Urruti otra vez en el área, buena media vuelta, es muy buena la intervención de Grados, pero deja la pelota rebotando para el 9 de Universitario Valera, que estaba ahí dentro del área, quien convierte el segundo. Aquí está otra vez la acción. Intenta con golpe de cabeza habilitar al compañero, le quedó la pelota, sin embargo, ahí media complicada, y Urruti razonó rápido. Media vuelta al arco, gran tapada de Grados, y llega Valera, para convertir en el segundo Universitario Deportes. La U no tenía la pelota, se la había entregado a Vallejo, y con eso se iba al descanso con un 2 a 0. En segundo tiempo, igualito, entregó el balón, esperó con paciencia, y a los 27 minutos de la complementaria, este pase largo, descubre a Cabanillas lanzado, le comete la falta Morillo, es penal, y por la vida del penal, Quina, quien se convierte en el goleador de la U, en lo que va al campeonato, convierte el tercero. 3 a 0, el libreto fue claro, no fue nada complicado, Universitario entregó el balón, esperó con paciencia, generó el contragolpe, y con eso hizo tres goles, que repito, pudieron ser más, victoria clara y merecida, de Universitario Deportes. Canal exclusivo de Movistar TV.